Mucho poderoso Dios, solo tú mereces gloria. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Malos, justos, alegrán, cantarán, cantarán con rebosismo. El Señor se ha levantado, ha pensado tu poder. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Y ahora vamos poderoso Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí Señor! ¡Aleluya! Vamos con las palmas a la mano a Dios, bendiciendo su nombre. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Malos, justos, alegrán, cantarán con rebosismo. El Señor se ha levantado, ha pensado tu poder. Malos, justos, alegrán, cantarán con rebosismo. El Señor se ha levantado, ha pensado tu poder. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Malos, justos, alegrán, cantarán con rebosismo. El Señor se ha levantado, ha pensado tu poder. Malos, justos, alegrán, cantarán con rebosismo. El Señor se ha levantado, ha pensado tu poder. Sí, Señor, gloria a Dios, aleluya. Regocícate, un morado, la misión. Sí, Señor, aleluya. Regocícate, un morado, la misión. Regocícate, un morado, la misión. Escorre, regustíncape o morador adoración, escorre. ¡Gracias! 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 El Señor es mi Rey mi todo el Señor es tu amor mi Rey el Señor es tu gracia y 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